No hay nadie que haya dejado casas, hermanos, esposa, hijos, tierra, que no reciba 100 veces más en este mundo con persecuciones y después la vida eterna. El Señor añade que además de todas las bendiciones que da a quien lo deja todo, también hay persecuciones, porque si a Él le han perseguido a nosotros, ¿cómo no nos van a perseguir? Pero es verdad que te da el 100 por 1 y ese 100 por 1 no es normalmente como a uno le gustaría o como le parece a uno en sentido humano, sino que te llena de gozo, de alegría, de paz, te va dando los frutos del Espíritu Santo y es un regalazo inmenso vivir así. Tenemos que pedirle al Señor ser fieles y responder, de verdad dejarlo todo. Los apóstoles pensaron que lo hacían y todavía no habían dado todo, pero el Señor aún así le regaló poder darlo, pidámoslo. Que Dios os bendiga a todos.